pues estamos en la escuela el club de box benjamo hace y ustedes lo pueden apreciar pues con cuatro de sus integrantes a ver me gustaría muchachos ya sin una unas fintitas si ándele así la guardia la escuela el club de box benjamo hace buenas tardes muchachos como están maestro rafael canchola ramírez titular de esta escuela de box cuantos años ya maestro en esto ocho años y que satisfacciones nos ha dejado no es una situación de cuestiona si vamos a hablar de lo que es la salud magnífico espléndido en cuestión a lo que se refiere el hecho de también de los que trabajamos el trabajo lo comprometamos con lo que es la salud y seguir adelante uno de los principales objetivos buscar la manera de evitar las elecciones con los muchachitos hemos tenido niños desde la edad de cinco años, seis, siete y hasta lo que es este hasta más de 20 años muy bien cuantos años ya en esto cuantos años ya en esto igual desde que abrimos pues yo soy uno de los fundadores mi nombre es José Guadalupe Néa Ramírez y antes pusiera pelear a mandero pero ahora ya soy instructor de boxeo de aquí en la escuela de boxeo bueno Juanito y cuantos, cuantos alumnos tenemos ahorita ahorita yo tengo alrededor de diez, doce diez o doce de diferentes edades quince, doce, dieciocho, veinte de todas las edades que bien Juanito, que bien mi joven pues lo veo muy jovencillo todavía que satisfacciones nos deja el boxeo pues nos deja muchas satisfacciones tanto en la salud en lo mental lo físico ya que el boxeo nos ayuda mucho a lo que es nuestra actividad física, nuestra salud nos ayuda mucho a controlar mejor nuestros pensamientos a desestresarnos con este deporte nos hemos enseñado a convivir más con nuestros compañeros a manejar lo que es nuestro actividad física de mejor manera que hacemos mejor lo que es la el deporte no respeto nos respetamos mucho y es lo que nos ha enseñado este deporte a respetar a todos y tener más que todo la disciplina para seguir avanzando y ahí va adelante todos en el muy bien licenciado jesús romero ventura perdón al revés jesús ventura romero que que mensaje le mandaría a usted a las y los jóvenes de pénjamo en relación a esta hermosísima disciplina que es el boxe que se acerquen que es un gran deporte mucha disciplina mucho compromiso compañerismo libera mucho el estrés ayuda mucho a despejar la mente como lo dijo el amigo César que se acerquen que vengan para acá que se informen que se integren que esto les va a ayudar va a ser para bien deja más cosas buenas que malas no es este como lo piensan que es algo agresivo es algo de disciplina de deporte y de compañerismo que día se entrena al licenciado yo normalmente vengo de lunes a viernes pero creo que si es de lunes a viernes desde las 5 desde las 5 hasta las 8.30 8 a 8.30 están los compañeros aquí pegando muy bien maestro Rafa dentro de estos casi o más de 8 años que tenemos ya trabajando esta escuela de boxe hemos logrado campeonatos hemos logrado jóvenes que estén destacando a nivel regional bueno de lo que cabe en cuestión a esa situación hay mismo principalmente compañeros que se han ido a otros lados pero allá no nos damos cuenta pero buscamos siempre queremos tenemos la intención de seguir más adelante o sea por ahí está hubo un curso en el compañero fue a lo que es a lo que es a lo que es a y pues como un todo necesitamos más conocimientos para seguir adelante pues maestro tiene aparte usted un reto un reto muy fuerte pues varios de los elementos de su familia pues han sido boxeadores de gran éxito los hemos visto inclusive en peleas ya de tipo profesional y pues ahí está el reto maestro Rafael Canchola Ramírez de hecho nosotros mi familia se debe a a un hermano que tenemos ya me refiero a lo que es el deporte de box ajá de verdad que cuando entrenábamos con él estoy hablando de José Socorro Canchola así es hasta la coliseo así es hasta el coliseo en tiempo y forma y hubo varias peleas que él tuvo una de ellas fue peleó con el desbarre Salvador Sánchez acá aquí en Irapuato y no voy a decir que tuvo la suerte de ganar no no la tuvo la suerte sino que lo venció dedicado a la la responsabilidad de lo que es día a día dentro del deporte de box